Música Mi actividad de hacer este tipo de rescate y reubicación de estos animales pues surgió precisamente como un interés personal, sobre todo de difundir la información. Pues sabemos algunas personas aquí en la ciudad que les interesa este tipo de animales, los estudiamos, trabajamos con ellos, entonces pues podemos brindar ese apoyo. En la parte baja de las piernas que es donde principalmente puede suceder un accidente, exactamente las mordidas, están los ganchos para poder manipular a los ejemplares y lesionarlos. Un bote de contención que también se utiliza pues para... Esto se utiliza como si fuera un escudo, en un momento dado para tener un acercamiento con una serpiente venenosa. Música Ella tiene nueve años apenas, pero ella puede llegar a vivir arriba de 25 años. Las personas en un momento dado, si les interesa tener como mascota un animal exótico, en el caso de los reptiles pues hay que tener en consideración de que son animales muy longevos, entonces es adquirir un compromiso que puede ser más de 20 o 30 años. 16 son consideradas de importancia médica, los animales considerados de importancia médica son aquellos que tienen veneno, pero en general las podemos concentrar en dos tipos de serpientes. Las víboras de cascabel, que repito, las únicas que les podemos llamar víboras, y las serpientes de coral o coralillos. La coralillo real sonorense, que es muy común aquí en Hermosillo, en la ciudad y los alrededores, en los cerros, en las zonas campestres alrededor de la ciudad. Música 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 Música